Aquí, muerto. Sí, sí, muerto, muerto. Ah, que son dos borrascas los de la casa. Son dos. Crackers uno. Otro cracker. Muy buenas, gente. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en este caso de Call of Duty Warzone 6. Y tenemos por aquí clase de armas de Modern Warfare 2. Quizá no las mejores, aunque creo que el MP5 sí que puede ser muy, muy buena. Quería probar, en este caso, en primer lugar, como veis, la Isohemlock. Un arma que ha mejorado con el parche y que se siente mucho mejor que el año pasado. Además, así veis cómo queda el camuflaje de Orión. No está nada mal, la verdad, la arma me ha gustado bastante. No creo que sea la mejor de Modern Warfare 2. Bueno, está la RAL con el kit, evidentemente. Pero ya me entendéis que en cuanto a una R normalito está muy bien. Mata genial, la verdad. Por si queréis ver la clase rápidamente, aquí está. Bante simple. Solo se puede poner cinco accesorios, así que no se puede hacer mucho más con ella. Y aquí la MP5 o Lachman's Rout con el kit. Que esta sí que me encanta. Me hace recordar la MP5 un poquito de la época de Verna's porque mata muchísimo. Y la han quitado ese recoil visual que tenía que era bastante asqueroso. Así que por aquí la clase la llevo, en este caso, con el kit, ¿vale? Diezmador Jack. Le llevamos la FT Mobile, 50 balas. Y luego llevo para tener más alcance el Grapple, el cañón largo. Y por último, corte Jack para tener más movilidad, para tener más agilidad. Y esto va espectacular. Así que nada, gente. Espero que os moleste la partida. Que está jugando con, bueno, que es Tomingot y con Borraska. Está al lío. Hay un efecto de wipe, el huevo avanzado, que escanea el tag map, ajuste visual del efecto. Para diferenciar el huevo y el huevo avanzado. No entiendo, que estoy tocado. ¿Tenéis al resto del pelotón? ¿Cómo es el huevo de España, vea? ¿Españita? Sí, es de España, porque es de 10 de pin. Sí, sí. Escuché un venga y ya. Un hostia, tío, joder. Hostia, tío, joder. Hostia, tío, joder, el mingo, chaval. Joder, el mingo, tío. Hostia, ¿es de verdad, tío? No, tengo el monstruo. Todos lo tenemos, ¿no? Yo sí, yo tengo el monstruo. ¿En Warzone activado o lo tengo puesto? No sé si funciona. En Black Ops estaba bugueado. No sé si lo han arreglado. Ah, y aquí pues lo activé, pero ¿quién sabe si funciona? Claro, yo en Black Ops es... Que yo sepa, estaba bugueado. Abajo. F**k, a derecha, 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 derecha. Abatía uno, pero hay otro más derecha. Muerto. Tengo otra aquí, bro, conmigo. No sé dónde. Aquí, muerto. ¿Se te tiró, soy yo uno? Sí, sí, muerto, muerto. Qué bueno. Por la last man es round, boy. Eh, buenísima, ¿eh? Fuera bromas. Si se pueden usar armas, me dijeron que estaban bugueadas. No, era porque tienes el comodín de tirador puesto, entonces no se puede usar si tienes el comodín de tirador. No te deja ponértelas. Vámonos. Estoy con la ISO gemlock y con la MP5. Toma, con la ISO. Mira cómo mata la ISO. ¿Y la people, bro? Hay una aquí en la primera de Nukton, güey. ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Ahí? Aquí la gente ahí enfrente. Y arriba, arriba, ¿no? En la casita. En la que me han pegado. Te puedo pinchar, creo, borrasca. Ah, vale. No, ya me pinché yo. No sé quién me disparó, la verdad. Este, creo, ¿no? No. Está aquí, en esta casa. Es que hay una casa como flotando aquí. Sí, acá hay que ir ahí. Ahí, borrasca. Sí, quería ir. ¿Te he probado la sal, soy aquí? ¡Eh, se me ha reseado! No. Me puse a uno de donde vengo yo, borrasca. Te estoy mirando, te estoy mirando. No lo veo. Te miro, te miro. ¿Estará entrando en la casa o se ha quedado en el entremedias? Quédate ahí que yo te tengo toda la casa entera. Lo veo todo. Está adentro, creo, de la casa. Me va a escucharle. Se escucha muy mal los pasos. Borrasca es Doctor Strange, güey. Lo veo todo, chaval. Lo veo todo. Ah, está en la casa de enfrente. Vamos para enfrente, bro. Está mirando, eh. Me meto a Keringuilla, que es lo más roto de la historia de la humanidad. Está en esa. Está quedando arriba el tío, arriba el tío. ¿Te cae otro, borrasca? Sí, lo veo. Me mata de arriba, bro. Voy, estoy puseando. Ay, qué malo. Ay, qué malo, bro. Está aquí dentro, ¿no? Una mina. Joder. Coño, que están las caleras aquí en las caleras. ¡Hala, hala, venga! 80 minas tiene. Madre mía, tú. Sí, yo me comía otra. Qué puto... Tenía 80 minas, tú. He visto uno en el muro, vale. Le veo a este. Coraje, tío. Eso, guarro, campero. Scout dura dos segundos. Un compañero se redespliega. Bien hecho. Está balance. Bueno, tipo, literal, dos segundos. Qué puto, güey. Me sube el tejado, tío. Te tira uno. Ah, que son dos, borrasca, los de la casa. Son dos. Crackets uno. Otro crackets. Dos crackets en la casa. En el segundo piso. Tiene todo, ¿no? Están en la esquina los dos y no tengo placas aquí. Los dos en la esquina. Qué pedazo de ratas, tío. Vaya guarro ese, hermano. ¿El otro, el otro aquí? Es malísimo. El mumme, le he dicho el mumme. Qué flipa. No se enteraba de nada ese. Cuidado con los de arriba, que nos pusean aéreo. Sube, sube a la escalerilla. Ese es el de la de tir, bro. La de tir pega. Sí, pega. Han comprado los batallos, borrasca. Quedan cinco pelotones operativos en la zona. Ya verás tú como no se usa la de Warfare 3 otra vez. Un enemigo se ha marcado como... No está tan fuerte como en el mod de Warfare 3, pero está fuerte. Oh, me pusean. Que salgan ventajas normales en las cajas. Así, tipo, para ir de tres. Subimos a por los de arriba, borrasca, que son muy pesados. En plan, a los que están en el top, top. Sí, sube. Debería ir una tiro línea de aquí hacia aquí. ¿Tienes uno aquí? ¿Se acuerda? Sí. Sube por aquí. Espera, voy. Sí, tengo otro más. No, dos más. No puedo escapar tanto ya, eh. Me han puesto un equipo a mí, borrasca. Me he tenido que ir. Me quiero como especialista, bro. El mingo tiene un ahí. Aquí mingo. Estaba ignorándolos. Es que están juntos. Están jugando rankings, tío. Están los tres en la misma esquina. Tipo, a dos metros de cada uno. Como tiene que hacer, chaval. Hay que pinchar al borris. No, ni de coña. ¿Tienes la tienda tú bien ahí que esto? Bro, tengo 17.000 aquí, men. ¿En la tienda? En la tienda, sí. El mingo tiene una derecha. Me he hecho los res. Tío, máscara. No voy. Me voy a meter aquí, viste. Me voy a meter aquí. Hay gente. Yo soy eso. ¿Mateo uno con la granada? Oh. Ahí no dentro, ¿no? Sí. Me he matado uno. Muerto, muerto. Uy, la noctona. Están arriba, ¿no? Queda daño la perra. No veo nada, bro. Están arriba, sí. Dos placas ya, ¿o sí? ¿Dónde va este? No se dan cuenta de nada, bro. Hay uno arriba, tío. Sí, arriba hay uno. Joder. El último, el último, el último. El último. Mátalo, mátalo. Qué bueno. Suena rarita la S.A.O. ¡Qué bueno, qué bueno!